La tarde de este miércoles se llevó a cabo una rueda de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo para presentar la sexta fecha de la temporada 2022 de la Champ & Car MX, evento de automovilismo que se llevará a cabo el día domingo 14 de agosto en el autódromo Bosques del Ángel, destacando la presencia de Julio Vivanco, hombre que por cerca de 40 años ha dedicado parte de su vida como piloto de carreras, dando grandes satisfacciones al deporte nacional, así como dirigente y promotor al que la organización rendirá un homenaje especial en la fecha. En rueda de prensa, Omar de la Torre, en representación de Eduardo Javier Baños Gómez, Secretario de Turismo, señaló que una de las instrucciones del gobernador Omar Fayad Meneses es atraer al Estado de Hidalgo eventos deportivos, por lo que siguiendo su mandato se encargó de invitar a la comunidad de vivir la pasión de correr autos de carreras. Julio Vivanco enfatizó que en este campeonato se cuenta con elementos de seguridad necesarios que protegen a los participantes y espectadores que acudan a este evento. Asimismo, invitó a jóvenes a vivir el automovilismo deportivo con conciencia de seguridad y eficiencia de manejo, para lo cual se realizarán proyectos que se darán a conocer en línea, que sin precio alguno se transmitirán a las agencias para poderlos ofrecer a los compradores. Por su parte, Víctor Calva, representante de BMW Bexa Hidalgo, expuso que es un gran honor ser patrocinador del evento, ya que ayudan a fomentar el conocimiento de manejo seguro. En su oportunidad, Angie Herrera, directora de competencia, agregó que este evento pretende la promoción y difusión turística a través del deporte del automovilismo. Mencionó que el evento empezará a partir de las 10 de la mañana, iniciando con entrenamientos y calificaciones, así como arrancada tipo Le Mans y la carrera estelar comenzará cerca de las 14 horas. Debido al incremento de autos participantes en parrilla, se realizarán tres hits por temas de seguridad, por el tipo de modalidad de la fecha, en donde habrán dos arrancadas consideradas como primer hit. En la primera, las categorías 1.600 modificada, stock y GT. En la segunda, las categorías GT2 y GT3. Para el tercer hit, todas las categorías competirán juntas. También mencionó que esta fecha será con causa, donde se tiene como meta lograr un kilómetro con monedas de un peso, estableciendo que se hará un trazo en la pista para lograr el objetivo. Los recursos recabados se entregarán en la siguiente fecha a diversas asociaciones civiles del Estado. Asimismo, invitó al público a participar en el entrenamiento amateur con una cuota de recuperación económica y los participantes deberán portar casco y cinturón de seguridad en buen estado como medidas de protección. Carlos Pérez, joven piloto hidalguense, comentó que a sus 16 años cuenta con una preparación que lo ha llevado a recorrer diversas pistas que le han permitido tener una experiencia única y que esta fecha es una de las que más atrae al público por el espectáculo de la arrancada. Oscar Raúl Romero, piloto hidalguense, participante de la categoría GT2, comentó que va liderando en primer lugar la categoría y que esta fecha es importante para seguir consolidándose en el primer lugar o afianzarse para separarse en puntos con el segundo lugar. También comentó que esta modalidad de carrera es donde más se ve el apoyo de un trabajo en equipo al ser asistidos para la arrancada tipo Lehmans. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.